Cuando uno se pone viejo como que todo se le acumula Te vas pudiendo de arrugas y la cabeza queda sin pelo Usted tiene la palabra A través de Somos Televisión Estamos en Marguicimiento para Venezuela y el Mundo Y bueno Que difícil, no? Por el hecho de que Minuto a minuto Te invaden de contenidos Donde Hay que rescatar una cosa La gente Que Tiene como instrumento para informarse Por ejemplo el celular, internet Pero más que todo el celular Porque lo lleva para arriba y para abajo Para ir para el baño Hasta para hacer el amor Lo tienes a un lado Está poniendo en duda todo lo que le llega Es decir, ya va Lo digo porque Uno que En este espacio opina Pero que tiene La responsabilidad de informar A través de fuentes Serias, responsables Y en eso El caso del periódico digital Noticiasarguicimiento.com Es una característica primordial Nada de rumores Todo verificable La gente Nos envía Supuestas notas informativas Dudando Dice Esto será verdad? Esto se puede verificar? Que Que me puedes decir de esto? Oriéntanse La gente Está aprendiendo A dudar Incluso de muchas fuentes Que hasta hace poco tiempo Las tenían como serias Entonces Todo esto Se está replanteando ¿A quién creerle qué? Y lo digo Porque el ratón que hubo el lunes De mucha gente Pensando que Maduro Caía De sábado para domingo Y mucha gente Vio el amanecer Esperando la noticia De que ya Llegaron los marines Tumbaron a Maduro El lunes Tenía como una resaca Pero Atribuida Esa guerra De falsas informaciones Al G2 cubano No es el G2 cubano Claro Cuando uno revisa La cantidad de periodistas Supuestamente serios Que vienen aquí y afuera Siendo parte De esta desinformación Tú dices Bueno Yo no puedo pensar Que estos periodistas Opositores radicales Al gobierno Le hagan al G2 cubano Bueno Allí se conjugan Varias cosas Es decir Dependiendo del oráculo Al que le crea Cada persona Empieza a validar Ese elemento Secundario O terciario Asociado a la matriz central La matriz central Era que Nicolás Maduro caía Porque lo iban a llamar Por teléfono Que se yo Algo logré escuchar Del lado De los que Defienden La línea política Opositora Le atribuyen La responsabilidad Al G2 cubano Del lado De quienes Defienden La línea política Oficialista Le atribuyen La responsabilidad A los líderes De oposición En el medio Paralelo a esto Estaban ocurriendo Algunos pronunciamientos De países Con mucho peso En la comunidad europea Mostrando apoyo A Juan Guaidó Y algunos otros Diciendo Tenemos que buscar Un escenario De distensión En medio De la escalada Del conflicto Lo más interesante Es Que este fin De semana Se estaba discutiendo Apoyos económicos A la ayuda humanitaria Que eso Le pueden otorgar Una visión En la opinión pública Pueden desarrollar Una visión De chequera En la oposición Política Para responder A ciertos elementos Que ha sido La base De apoyo popular Sobre la intencionalidad De la construcción Política Del gobierno En lo que conocemos Como clave El subsidio Al pueblo Aquí se están Construyendo dilemas Para que la población Dimensione Sobre la base De la simplificación Binaria Que le conviene Más En el escenario Actual No estamos Hablando De reivindicar La población La ciudadanía Sobre la base De derechos No estamos Hablando Del desarrollo De matrices Que atacan La naturaleza Más instintiva Del ser humano Miedo Y rabia Esa En lo más abstracto Todos Todos esos elementos Que confluyen Corrillos Pasillos Informaciones No verificadas Están dirigidas A atacar Ese reptílico Que tenemos Todos los seres humanos Y que su expresión Es o miedo O rabia Con el ánimo De exacerbar Los ánimos Tratando De mantener En vilo Y constantemente En semanas Tras semanas Tras semanas Esto ya viene Yo tengo Por lo menos 6 años Escuchando a una Exdiputada Diciendo Ya viene No está Listo Ya está Y también Tengo tiempo Escuchando A líderes Del chavismo Diciendo No la oposición Ya no existe Esto se acabó Siempre miente No sé qué más Y ahí están Gestionando El conflicto Sobre la base De la misma Percepción Conyuntural De la que hablábamos En el corto pasado Ahora Hablamos una cosa Históricamente ¿En qué consiste La ayuda humanitaria? Y si Una ayuda A los humanos Venezolanos Que viven aquí Bueno No debería ser tramitada Por el propio gobierno Es decir ¿Me vas a ayudar? Qué buena ayuda Dame la ayuda ¿Qué es la ayuda humanitaria? La evidencia empírica Sugiere O no Expresa Expresamente Dice Que la ayuda humanitaria Es un mecanismo Que utilizan Los organismos multilaterales Para canalizar Apoyos A países Que tengan Problemas estructurales Bien sea Por Problemas naturales O por Inestabilidad política Como en el caso Venezolano La evidencia También sugiere Que ha sido La organización Del Atlántico Norte Del Tratado del Atlántico Norte Por intermedio De sus De sus cuerpos militares Los cascos azules Quienes entregan Junto a la Cruz Roja Internacional Este tipo De ayudas humanitarias Pero la experiencia También dice Que en Algunos Contextos De alta conflictividad En donde También están cifrados Muchos intereses De las potencias Internacionales Se desatan Conflictos bélicos Esos son los Otros elementos Que confluyen En lo que conocemos Como ayuda humanitaria Desde afuera Desde dentro La ayuda humanitaria Se ha convertido En un Punto de honor El gobierno Ha tratado De esquivar El tema Ayuda humanitaria Por el componente Militar Asociado a él Y eso está bien Y la oposición Por supuesto Ha abrazado El tema De la ayuda humanitaria Sobre la base De las debilidades Económicas Que tienen Grandes sectores De la población En Venezuela Pero no es una contradicción Solicitar La intervención De CITGO Congelar cuentas 7 mil millones 18 mil millones Bloquear las finanzas Del país Y simultáneamente Promover una ayuda humanitaria Eso no es contradictorio Contradictorio Y es algo Que el gobierno Todavía no El gobierno Hoy es más lento Para reaccionar Es decir Que se han convertido En personas Más deliberativas Que lo que veíamos Que era construcción De matrices De conflictos Que eran mucho más rápidos Hoy parecen más lentos Para reaccionar La contradicción Depende del ángulo En el que se dice Yo trato de hacer De ser lo más Correcto Ponderado posible Interpretando las lecturas De ambos lados Exacto CITGO Punto de partida CITGO Evidentemente La línea diplomática De la Casa Blanca Es de ahogo Y presión financiera Eso no tiene secreto Así es CITGO Representa El 90% De los ingresos De flujo De caja De la administración Actual Casi nada Sí Eso tiene un impacto Eso por supuesto Va a tener un impacto Directo En la única política De asistencia Que tiene el gobierno Hoy en la calle Y se llama CLAP El objetivo final En la matriz De conflictos Sancionando a CITGO Congelando activos Y sacando 7 mil millones De dólares Del mercado Es que eso tenga Impacto directo En la sostenibilidad Del programa Que conocemos Como CLAP Por otro lado La oposición política Gana en respaldo A los fines De que Demostrar capacidad Financiera Que confluya Con la ayuda Humanitaria Y crear En el escenario El ideario De que en el momento De la transición O un cambio De gobierno Y lo ha asomado Trump Por lo menos Desde mayo Del año pasado Que hay alrededor De 25 mil millones De dólares Orbitando Que se han incautado En diversas operaciones Asociadas A líderes del gobierno Y al estado Venezolano Que en el momento Que Venezuela Vuelva a la democracia Esos capitales Van a ingresar O sea El objetivo final De estas operaciones Para la oposición Política Es sembrar En el ideario Colectivo Que tiene capacidad Y respaldo Para poder darle Un vuelco Rápido Que no opera así Pero esa es la idea Eso es lo que están Tratando de expresar Para darle un vuelco A la situación Económica Que es el principal problema Que tenemos todos Donia González Polítólogo Ya venimos La parte final De su espacio Usted tiene La palabra Es el divino En lo que va marcando Acá el tiempo Porque a este Ya le tocó Y lo acepto así La vida Si me lo regaló Pero soy feliz Aunque yo soy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!